En el próximo episodio de Fullscreen nos adentraremos al rodaje de Solaes en la mente del asesino, protagonizada por Anthony Hopkins y Colin Farrell. Conversamos con el director de cine independiente, Alex Rose Perry. Y ponemos en la mira a los directores jóvenes que hay que seguir. Esto y otras sorpresas más en Fullscreen. Este viernes a las 7.30 de la noche, For Studio. Gracias por ver el video.